de antenas falsas en territorio venezolano, específicamente en la ciudad de Caracas, en el estado Táchira, e incluso hemos logrado identificar la ubicación de este tipo de antenas en el centro de Cúcuta y en el aeropuerto internacional Camilo Daza, de la hermana República de Colombia, la ciudad de Cúcuta. Estamos hablando que son antenas falsas que se encargan de interceptar la comunicación telefónica de mensajería de textos y de llamadas telefónicas con el propósito de acceder a la información privada que se tiene personalmente, que se tienen las comunicaciones en las relaciones sociales y humanas en cada uno de los ciudadanos. En este puente que conecta las dos ciudades de San Antonio y la parada de Cúcuta, hay...